No hay ningún problema de rediseño, de rediseño. Eso lo inventaron nuestros adversarios. Y la prensa conservadora, en especial Reforma. Entonces no hay, así lo sostengo categóricamente, ningún problema de rediseño en el manejo del espacio aéreo. Al contrario, cuando iban a hacer el aeropuerto de Texcoco, quienes hicieron los estudios de manejo del espacio aéreo, actuaron de manera tendenciosa. Porque les pagaron para que resolvieran que no se podía interactuar en el espacio aéreo. Entonces tenían que decidir cerrar el actual aeropuerto. Y no solo el actual aeropuerto, cerrar también el aeropuerto de Santa Lucía. Porque lo que estaba detrás era el negocio inmobiliario. Son unos corruptos. Imagínense, cerrar el actual aeropuerto, cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Acababan de hacer relativamente, hace poco, la terminal 2. Y acerca de las diferencias que se han presentado últimamente, ya las estamos atendiendo. Y es lo mismo. ¿Ves qué? Fueron 36 años de dominio de una política de pillaje. Y lo corrompieron todo. Entonces el aeropuerto de México aceptó. Y creo que las otras dos líneas también. Pero antes de esto, ya había en la prensa reaccionaria conservadora la información de que íbamos a emitir un decreto a la fuerza. No. ¿Este lo dijo Jiménez Poncho? ¿Quién lo dijo? El subsecretario de Transporte fue el que dijo que se estaba preparando un decreto para trasladar el tráfico a la IPA. Sí, pero no. Era de carga. En una primera etapa de carga de charters, pensando en empezar a desahogar, pero sí por decreto. Sí, pero eso lo firmo yo. Ya me lo hubiesen preguntado. Yo ni sabía. Está ordenando todo y se va a resolver y decirle a la gente, vamos hacia adelante. Pero parte de la solución podría ser el replanteamiento del diseño del espacio aéreo. No, eso no, eso no. Esa es una maniobra de estos corruptos que son técnicos puñichados a perder.